Empecé con un blog en el internet, empecé a hacer fotos con una cámara pequeña de las manifestaciones o de lo que ocurre en las calles del Cairo. Mi blog empezó a tener un poco de fama y mis amigos me dijeron pues por qué no intentas publicar algunas de tus fotos con una agencia de noticias. Publicaron mis fotos y ahí empecé mi carrera como un periodismo. Al lado de los presos políticos tenemos más que 30 periodistas que están en la cárcel en Egipto por motivos relacionados de su trabajo. El gobierno controla todos los medios de comunicación, el gobierno no permite otra voz que dice algo en contra del gobierno. Un día un abogado me llamó, me preguntó si soy Bela Aldarder, le he dicho que sí y me dijo que fue condenado 15 años en la cárcel. Yo en aquel momento tenía 22 años, entonces podía salir a los 40, así que no me parecía algo bueno y me decidí y bueno, tomé la decisión de salir de Egipto. Empecé a buscar programas de protección internacional, cómo puedo conseguir una entrada a un país donde pueda solicitar el asilo con la ayuda de Amnistía Internacional, pues me ayudaron a obtener una visa de entrada aquí en España. Desde el primer momento sabía que habrá retos, habrá problemas, habrá obstáculos. Empezar desde cero, no tener ni amigos, ni familia, ni nadie aquí es algo difícil, no es algo fácil. Con la ayuda de CEAR, estudiéte el asilo en España en abril del 2017 y en octubre del 2017 me dieron mi permiso de trabajar y desde aquel momento ya me puse a trabajar. Llevo con mi novia ya dos años y tres meses y ella es mi vida ahora mismo porque como no tengo nadie aquí, pues ella es toda mi vida. Para mí recibir el estatuto de refugiado, el título de refugiado es un gran alivio. Con la tarjeta roja no eres un refugiado y no eres un residente, entonces estás en una situación de incertidumbre. El futuro es un poco, para mí es un poco desconocido, pero volver a mi país es algo que no lo veo. Ya me he cambiado en estos tres años. Estamos llegando a un momento en Egipto donde, de hecho, donde no queda nadie. No queda totalmente, absolutamente nadie. No estoy hablando para luchar, sino estoy hablando para documentar lo que está pasando.